5 de los lobos más raros del mundo Habita en la parte occidental del subcontinente indio. Investigaciones recientes sugieren que esta especie podría ser descendiente de perros domésticos. Oriundo de una pequeña región del norte de la India, cercana a los montes del Himalaya, investigaciones recientes señalan que podría tratarse de una especie canina distinta a la de los lobos, afirmando que este se habría separado del lobo gris hace 800.000 años. También llamado lobo polar o lobo blanco, habita en las islas árticas de Canadá y las costas este y norte de Groenlandia. Está muy bien adaptado al clima frío extremo del Ártico. Habita principalmente en las zonas del este de Estados Unidos y México. Se presume que es una especie híbrida entre lobo y coyote, aunque algunas investigaciones sostienen que es una especie independiente de ambas. Es una de las especies de lobo más raras que existe, habita en las zonas montañosas de Etiopía. Se caracteriza por tener un pelaje rojizo. Si deseas saber más curiosidades y ver contenido similar, hablo de esto en mi canal.